¿Qué tal amigos? Bienvenidos, este es mi canal WatchuFordy y hoy como estamos en República Dominicana en un nuevo confinamiento entonces tenemos 10 días que no podemos estar saliendo, que los gimnasios están cerrados pues les voy a mostrar una rutina de cómo yo mantengo caliente el cuerpo, mejor dicho voy manteniendo el cuerpo durante los confinamientos obviamente recordemos siempre que también está la forma de comer y cabe destacar, para que entiendan, en la descripción de este video voy a dejar el enlace de la WatchuFordy dieta, la WatchuFordy dieta está dividida en tres, para personas sedentarias, o sea personas que no hacen ejercicio personas que hacen ejercicio moderado y para las personas que como yo hacen ejercicio ya fuerte o sea que tienen una rutina diaria, que duran 6 días, 6 días a la semana hace ejercicio, que corren ese tipo de cosas atención otra cosa, la WatchuFordy dieta no exime, no exime granos, ¿por qué? ¿por qué no exime granos? porque tenemos que cuidar también dentro de la ingesta calórica los y las nutrientes, los hematonutrientes que permiten la generación de plaquetas o la generación de hematócritos, o sea entiéndase de que usted no le dé anemia por estar en una dieta, entonces a veces hay dietas que nos hacen crecer muscularmente pero provocan una pérdida en las mujeres mayormente del contenido sanguíneo que es un asunto peligroso, entonces por esa razón en la WatchuFordy dieta atención con esto, en la WatchuFordy dieta usted va a encontrar que tienen granos, usted puede elegir de su preferencia yo siempre recomiendo que sean habichuelas negras, carautas negras habichuelas negras, como usted depende del país donde esté viendo las deliciosas y hermosas lentejas y que esto sea dos veces o tres por semana dependiendo de su condición de salud y también recordándoles que la avena, que hay dietas que sacan la avena yo la pongo, ¿por qué? porque si le estoy mandando a consumir mucha carne y muchos huevos con todo y yema la avena contrarresta el colesterol malo entonces no es que todos los días en la mañana usted se va a dar una jactura de avena pero por lo menos dos veces a la semana puede consumir avena porque eso le va a ayudar bastante sobre todo a las personas que son delgadas las personas que son gruesitas o que son mesomorfas y están en sobrepeso no me beban agua de avena que eso no es, usted se come la avena entera entera y si es integral mucho mejor para que lo entienda pues volviendo a la rutina vamos a hacer una rutina en casa si usted tiene una silla, puede ser la silla del comedor puede ser la silla de la sala de estar o puede ser como yo que voy a utilizar un baúl que yo tengo Tomán, miren lo hay detrás esas cuerdas que están allá en el sofá también las voy a utilizar voy a utilizar una de ellas y es la negra que es la más fuerte entonces vamos a hacer una rutina si digo otro entonces me doy una galleta yo mismo miren, vamos a hacer una rutina en la cual estaremos haciendo tres lagartijas lagartijas inclinadas, reclinadas y lagartijas planas vamos a estar haciendo también dos press de hombro press arriba y press lo más cerrado posible estaremos haciendo cuatro abdominales estaremos haciendo abdominal yo la llamo entera yo la puse entera pero una abdominal extendiendo el cuerpo completo después trabajando el abdomen por los oblicuos girando el torso entonces también trabajaremos con la ruedita y la elevación de piernas que nunca puede faltar también estaremos trabajando el otro ejercicio de hombro se me estaba olvidando vamos a hacer el superman o la ye una ye acostado todo esto va a ser con utensilios que podemos conseguir en casa bueno, la ruedita si no la tienen obviamente pueden obviar ese ejercicio si no tienen la banda elástica como las tengo yo aquí pueden utilizar cualquiera de las leggings que ustedes se ponen para ir al gimnasio es super fácil de hacer con eso usted coge la leggings y la hace hasta donde la leggings le dé la extensión es para que le haga un poco de resistencia al músculo y esto permita que pueda elevarse un poco pues hablo menos y trabajo más esto va a ser yo voy a bajar y me voy a tirar en el suelo para que ustedes arranquen conmigo a entrenar bueno, entonces vamos a iniciar entonces aquí vamos a hacer tres abdominales y vamos a hacer varios ejercicios de brazo vamos a hacer bíceps hacia adentro o sea martillo bíceps hacia el cuerpo y también vamos a probar un poquito el críceps a la... o sea, vamos a hacer una rutina un poco becatrada pero que usted podrá calentar el cuerpo si te iniciamos de una vez vamos a la garganta con la silla con el tabure colocamos mano en ché en forma de llamar y pasamos ahí está lo que dice venga cambio subo las piernas 挽el sobre que no toma ya, la quanto Exactly y ahora recto Siempre la gatilla tienes que formar como si fuese una flecha, menos la que son en diamante. Ya comenzó a calentar. Entonces, ¿cómo vamos a poner una flecha? Paralelo a los sombreros, los glasmanes, las palmas de las manos. Y procedemos a la flexión. Son 20 repeticiones. Si quieres hacerlo, más hardcore, más fuerte, glasas, bajando suave. Y ahí podrán observar que rápidamente el cuerpo se calienta. Y ya, medianamente, hemos trabajado el pectoral por un buen hongo. Pero eso no es todo. ¡Y ahí va! Entonces, ya descansamos. Vamos a descansar la parte del pectoral para volver a adaptar rutina. O sea, volver a dar nuevas repeticiones. Entonces, la rodilla, como que vamos a rezar. O, como justo una grecha. Hacia abajo. Sin chocar marco. Te pones la cuerda. Ahí ves los todillos. Te sienten sus todillos. Y vamos a hacer un presteo. Lo hacemos así. Son doce. Son doce. Nueve. Doce. Ya comencemos la vacantina. Ahí estoy para la palma. Y entonces, ahora vemos hacia arriba. Chocamos aquí el mismo preste. Pero bajando de centro. Se ve. Nueve. Y eso. Once. Doce. El hecho de hacer las lagartijas nos ayuda a trabajar el tríceps, el hombro indirectamente. Entonces, para hacer las cosas que le digo con una rutina, que tiene conjunto todos estos músculos. Aquí dice, hicimos dos ejercicios. Vamos a hacer un tercero. De nuevo. Este ejercicio. Vamos a hacer cinco. Una banda elástica. Nos acostamos. Se conocía popularmente como su cuerpo. Usted. Apostamos. Va a hacer. Como que va a empezar más. Aquí. Aquí. Va a elevar los ojos. Si subir, les vamos. A veces hay trabajo de uno. Hacemos 20. Diez. Once. Once. Diez. 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 ¡Mamai, te! ¡Mamai, te! ¡Ya, por favor, te la escribes en una casa! ¡Es simplemente para la gente la, por! Después, si usted quiere hacerla más fuerte, lo debería hacer esmero de descanso y, obviamente, hacer de cada ejercicio tres repeticiones. O sea, de cada ejercicio, tres ejemplos. Como, por ejemplo, 20 repeticiones, 15 repeticiones, 12 o 15 repeticiones. Nos vamos a la toma. La primera abdominal, entero. Yo digo entero, ¿qué hace? Se recuesta por el brazo. Y, recuesta. Hacemos, 15. Uno. Quince. Ahí mismo. Vamos a girar el torso. Lado y lado. Hacemos 15. Hacemos el torso, más o menos ahí, a mitad. Necesita el abdomen. Lo hemos de repetar. Y. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. 15 ahora pero si prácticamente inicia o termine el consigno que parten con una especie de amortiguación y elevamos, hay personas que pueden elevar la pierna recta, la pueden elevar con las rodillas semiflexionadas, pero los que tenemos la posibilidad de hacer eso, elevamos con las piernas, ok? Ok, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver 15, hay que volver, 3, último ejercicio, miren como estoy sudando, este ejercicio trabaja el abdomen, también trabaja el abdomen, y el tríceps, por eso deberíamos un mismo poco, a mirar, y por esa razón, expliqué esto, con este, yo voy a hacer 20 repeticiones, me encanta este ejercicio, porque es muy dificultoso, y eso yo siento que genera más ruptura muscular, y así por ejemplo, la compleja justamente, vamos a ver, rodillas, puestas en un cojín, por favor, se refiere a la articulación que la de las espinas son las 5 dientes, porque no lo pueden ver con flexiones, si flexiona mal, con el mismo ministro, y si también la voy a amar, con la rodilla, 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 vamos a tomar la rodilla, vamos a estirarnos lo más que podamos, y volvemos hacia atrás 20 veces. La 15 La 15 La 21 La 21 La 20 La 20 miren qué rutina más sencilla y ya miren cómo estoy hicimos fácil 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 tres tipos de lagartijas hicimos dos prens de hombro un militar y un press más cerrado hicimos hicimos entonces dominadas paralelas cerradas para trabajar un poco más el tríceps y luego terminamos con cuatro ejercicios de abdominales eso va a calentar tu cuero así terminamos